Y ahora está tu amor tan dentro de mis venas Que bueno, eh? Que bueno, muy bonito entonces Estaremos escuchando los ojos del amor Bastante subjetiva esa frase, ¿no? Ese es el amor correspondido En este caso es una canción bien romántica pero positiva Claro, porque Súper enamorada Mira tú que a veces...